Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Jorge Luis Malpica Ortiz. Enciende la radio. Estamos en Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Los saluda con muchísimo gusto Jorge Luis Malpica Ortiz en este sábado 29 de agosto del 2020. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con las mujeres. Todo lo que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres. Vamos a estar hablando sobre esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué es esto? Se está tratando de reformar. Ha sido polémica también. No ha habido el consenso suficiente para que se logren estas reformas. Y vamos a estar analizando a fondo de qué se trata de todo esto. Nos da muchísimo gusto recibir. El día de hoy va a ser un panel. El día de hoy vamos a hacer un foro para analizar este tema. Y nos da muchísimo gusto recibir a nuestras invitadas y a grandes personalidades, sin duda alguna, en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, los derechos de la mujer. Nos da mucho gusto saludar de nueva cuenta a Mónica Mendoza. Ella es titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado. Mónica, bienvenida a Personalidades. Qué gusto, qué gusto estar con ustedes. Me siento en casa. Yo tengo una historia con más latina. Y bueno, pues encantada de poder compartir los micrófonos con estas tremendas mujeronas a quienes respeto y admiro profundamente. Y me parece que es un súper acierto de parte de ustedes abordar estas temáticas, pues de manera profunda, dedicándole un programa a ello. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Mónica. También agradecemos que esté con nosotros nuestra gran amiga Tania Vázquez Muñoz. Ella es consejera del Organismo Público Local Electoral. Mi querida Tania, bienvenida a Personalidades. Muchísimas gracias, de verdad, Jorge, y a todas nuestras amigas panelistas, que para mí es un orgullo poder compartir con ustedes este espacio, con tu auditorio, Jorge. Es un aplaudo de verdad que tengan la perspectiva y la visión de poder incluir estos temas que finalmente están allí en la agenda pública y que necesitan hacerse precisamente estar en este espacio público para que la ciudadanía se apropie de ellos. Me siento muy honrada en estar con ustedes. Muchas gracias. No, al contrario, y es importante, por supuesto, que todos los amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan, conozcan y sepan de este mismo tema también. Agradecemos tener aquí en el panel a Cintia Lobato. Ella es presidenta del Partido Político de Nueva Creación a nivel estatal Unidad Ciudadana. Cintia, bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por la oportunidad, por estar aquí. Gracias a mis compañeras, a Belén, a Tania, a Mónica. La verdad que un gusto estar aquí, poder compartir estos micrófonos, pues todo lo que hay que hablar acerca de este tema, la importancia que hay de crear conciencia, de difundir y de estar enterados, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en todos los temas que respectan la violencia contra las mujeres? Sin duda alguna. Y también nuestra gran amiga, colaboradora con nosotros en RN Noticias, Belén Palmero Sexome. Ella es activista en Derechos Humanos, Derechos de la Mujer. Mi querida Belén, bienvenida a Personalidades. Y bueno, pues nos vamos a quedar contigo, vamos a empezar contigo. A ver, de entrada, dinos, ¿cómo está esta situación, esta ley? Esta ley que se quiere reformar, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Belén. Buenos días, Jorge. Buenos días, Cintia, Tania, Mónica. Qué gusto compartir micrófonos con ustedes. Es un orgullo de ver aquí. Pues fíjate, Jorge, que el tema interesante del día de hoy, más allá de hablar de la violencia hacia las mujeres, más allá de hablar de cómo estamos en el Estado, que siempre han sido unas cifras que nos duelen mucho porque no ha ido mejorando la situación, sino todo lo contrario, la violencia va en aumento. Pero bueno, el día de hoy hablar de este tema de que se quiso reformar la ley de acceso a una vida libre de violencia, con el tema de la violencia política, es una parte súper interesante aquí en el Estado de Veracruz. Porque bueno, hablando con el tema de feminicidios, que lo hemos hablado muchísimas veces, hablando con el tema de la violencia hacia las mujeres, pues la violencia política de género, por razones de género, realmente ha sido un tema pendiente que hemos tenido en el Estado de Veracruz. Incluso hace unos meses tuvimos la desagradable noticia de que asesinaron a una alcaldesa, ¿no? Y ella en un principio, ella señalaba que era presa de lo que era la violencia política, que estaba siendo utilizada, que estaba siendo amenazada. Entonces, bueno, siempre ha sido una parte pendiente que se ha tenido en el Estado. Las mujeres, las mujeres en particular, cuando queremos acceder a algún puesto público, siempre ha sido un tema de... te tienes... son muchas cosas. Primero, te tienes que enfrentar al partido político, ¿no? Donde tú decidiste alzar la mano y ser candidata o formar parte de un gabinete. El momento de levantar la mano, pues bueno, ya desde ahí y ya te... te están viendo como... Como dicen, ¿no? Este, una mujer empoderada, pero una mujer empoderada no necesariamente hace lo que quiere el partido político, ¿no? Entonces, siempre han dejado de... de no dejar crecer de cierta manera a las mujeres. ¿Por qué lo digo de cierta manera? Porque es mejor tener a una mujer que sea aliada dentro de... El partido político que sea aliada dentro de su jefe político. Oigo, ¿hay algo? ¿Está pasando algún vendedor con altavoz, algo así? ¿Cómo implica que estemos en ese tipo de dinámicas? Claro. Entonces, esta violencia política que se vive dentro de los partidos políticos era necesario ya poder legislarlo, porque es algo que es en silencio, como todas las violencias que se sufrimos las mujeres. Es una omisión, es una omisión que... que tienen todos de... de este... esta omisión y esta... de lo que tiene el patriarcado, de... de... ser empáticos con los... con los violentos, más no con las... con las víctimas. Entonces, realmente es un tema bastante fuerte. Celebro que fue un tema que ya llevaron a la legislatura, que se... se tomó como referencia la ley de acceso a una vida libre violencia, la federal, ley general. Entonces, este... también se iba a reformar aquí en el estado de Veracruz, también la... la ley... este... administrativa. ¿Cómo se llama, Mónica? Ley de... No, es... A ver, a ver, Mónica. A ver, Mónica, a ver, para... para... este... tener más... también más datos sobre esto. ¿Qué pasó en el Congreso del Estado? Tú estás ahí. ¿Qué pasó con... con esta reforma a la ley? ¿Por qué no salió? ¿Qué... qué fue lo que sucedió? Bueno, mira, son varias cosas... De contabilidad administrativa, se llama. Son ocho leyes. Son ocho leyes las que se están reformando en el plano estatal, pero bueno, primero te pongo en contexto brevemente. Ha sido un camino muy largo de todas las mujeres en todos los ámbitos, en los órganos electorales, en los partidos políticos, en los congresos, las candidatas, en fin, por tratar de establecer un techo firme que sea sólido en materia legal para que nos proteja al momento de enfrentar la vida pública. Porque no nada más es para las mujeres que son candidatas, sino también para las mujeres que están en el desempeño de un cargo público y que no hay un marco legal suficiente para tipificar un delito específico que abarque la realidad que ocupan. Entonces, después de muchas deliberaciones, se concluye que el nombre de este delito específico se llama violencia política de género o por razones de género. Ante eso, bueno, vino un trabajo muy grande y sí debo de destacarlo muy importante a nivel federal en la Cámara de Diputados y después en el Senado de presentar un paquete de reformas a diversos ordenamientos legales en donde no nada más se introduce, que es lo importante, no nada más se introduce el concepto en la ley de acceso, en la ley general de acceso, donde ya se reconoce esta como una más de las formas de violencias existentes, que es lo que comentaba Belén, sino que además se trabaja integralmente en todo el sistema de protección de defensa de las víctimas, que somos las mujeres en este caso. O sea, se hace todo el ordenamiento legal para garantizar la reparación del daño, la protección a las víctimas, vaya, que haya una reparación en tiempo y que haya responsabilidades de las acciones por parte de los hombres que incurren en estas medidas. Un pequeñísimo comentario de margen es, por ejemplo, comentarte en el proceso electoral anterior, en donde en el Estado de Veracruz, en campaña, cuando Belén fue candidata, en campaña una candidata del PRI por pánico recibió en su casa una mano, una mano como una amenaza para que no continuara su campaña. Y al aplicar, ella demandó por violencia política y los órganos competentes, en este caso el Tribunal Estatal Electoral, al hacer toda la investigación y eso, y aplicar la ley como es debido y tal. Perdón, pero la sanción fueron, me parece, consejera, no te acuerdas tú si fueron 8 mil o 12 mil pesos de multa a quien resulte responsable por ese delito. Entonces, a eso me refiero con que en esta ocasión lo que se buscó, pues es que fueran sanciones reales, sanciones específicas y tal. Total, bueno, lo hicieron a nivel federal, primero lo hicieron en la Cámara de Diputados, lo mandan al Senado, el Senado le hace ajustes para que sea aún más fortalecido este recurso, lo regresan a la Cámara de Diputados y en abril se aprueba históricamente. O sea, es verdaderamente un momento de festejo que se hayan hecho estas aprobaciones a nivel federal. Entonces, lo que corresponde a partir de ese momento es que las legislaturas de todos los estados de la República Mexicana hagan la armonización correspondiente, pero ahí hay un pequeñísimo detalle. Tiene que ser con una temporalidad específica, porque si no se aprueban en ese tiempo específico, no podrían ser aplicadas para el proceso electoral inmediato siguiente, que es el 2021, que comienza ya en un par de meses. Ese es, exacto. No se acercamos al año electoral, estamos en 90 días. ¿Qué es este? Entonces, bueno, el asunto es que comenzamos a trabajar, comanda el proceso de armonización legislativa en el Congreso la diputada Mónica Robles Barajas, que es presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, y se hace un trabajo bien profundo, Jorge, de revisión de a ver todas las leyes federales, cuál es su equivalencia en el estatal y cuáles son las que se tienen que modificar. Entonces, aquí se encuentra, bueno, se identifica que son ocho las leyes que tienen que ser modificadas en la legislativa estatal o en la legislación estatal, y entonces el grupo de trabajo de la diputada elabora la propuesta de reforma, lo consultamos con las expertas, que son el órgano electoral, la consejera Tania, de verdad, es una gran conocedora de la materia, que nos dio luz con respecto a ese tema, el tribunal electoral, la sala regional del tribunal, participó también en el área jurídica de la fiscalía, en fin, todas las dependencias trabajamos en el enriquecimiento de ese instrumento. Se presenta a finales del mes pasado en el pleno, antes de que concluyera el periodo ordinario, y se aprueba por unanimidad de todos los grupos legislativos. Entonces, estamos realmente felices, esto es, vaya, soltamos las serpentinas completamente, y resulta que en la sesión de la diputación permanente pasada, porque se celebró la semana pasada, no esta que está concluyendo hoy sábado, sino la anterior, en la sesión de la diputación permanente, de los primeros puntos en el orden del día, es que la devuelve el Ejecutivo. Hay ahí una serie de términos que generan mucha confusión, ¿no? El término es beta la ley, en realidad no la beta, o sea, no dice no pasa, no va a pasar, la regresa con observaciones para que se hagan ajustes. Entonces, más allá del detalle, sí quiero señalar que es muy lamentable, es muy lamentable que no se dimensione la gravedad de ese hecho, o sea, la forma es fondo. El hecho significa violencia política contra las mujeres. El hecho, solo el hecho de haberlo realizado de esa manera. Y, además, pues es una falta de respeto al poder legislativo, porque todos los partidos políticos que están conformados en la misma, aprobaron ese ordenamiento que, además, te insisto, no se lo inventó nadie, no se lo inventó Mónica Robles, no se lo inventó el centro de estudios, no dijo, a ver, vamos a ponernos de moda y hacemos esto. Es una armonización federal. Claro. Entonces, más allá de los detalles pequeños, eso. ¿Qué sigue? Pues que se tiene que hacer la sustentación. Hay dos caminos, ¿no? Se tiene que hacer la sustentación de las observaciones que, ojalá y sean suficientes para valer un veto, porque si no, perdón, pero empinaron al gobernador. Quien hizo esto empinó al gobernador en un tema grave. Pero, más allá de la sustentación, pues lo que hay que hacer es resolver, porque tenemos un reloj contratiempo que nos indica que tenemos que aprobar para que puedan entrar en vigor en la ley federal. Si no se aprueban, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que Cruz va a hacer nuevamente la nota nacional e internacional, porque fue el único estado que no hizo la armonización federal. Y se tiene forzosamente que hacer esta armonización. Nos vamos a ir al corte, nos vamos al corte, vamos a regresar con esto, vamos a regresar para hablar cuál es la implicación directamente ya para el proceso electoral y seguir hablando sobre este interesantísimo tema. Nos vamos al corte, volvemos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de regreso el día de hoy en Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos, hablando de este interesante tema, la reforma a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué significa todo esto? Estamos haciendo todo el análisis. Vamos a recordar a nuestras invitadas del día de hoy. Está con nosotros Mónica Mendoza, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado. También está con nosotros Belén Palmeo Sexome, activista en Derechos Humanos y Derechos de la Mujer. Cintia Lovato, presidenta del Partido Político Estatal Unidad Ciudadana. Y Tania Vázquez Muñoz, consejera del Organismo Público Local Electoral. Que nos quedamos contigo en estos momentos, Tania, para que nos comentes qué implicaciones tiene todo esto, que no esté esta reforma lista para todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, que ya prácticamente estamos a nada para iniciar. Así es, muchísimas gracias por la pregunta. Me parece muy conveniente, precisamente porque estamos ya de cara al proceso electoral que arrancará derivado de las reformas que sí sufrió el Código Electoral y que quedó intocado afortunadamente, porque no entró dentro de todo este paquete de leyes que se armonizaron respecto a la federal y que estoy segura, o al menos tengo mucha fe, que podrá todavía llevarse a cabo esta armonización, que desde mi perspectiva era un buen trabajo, un magnífico trabajo. Y nosotros recordamos que el Código Electoral sufrió una serie fundamental de reformas electorales que era para todo un programa, pero que en la materia que nos interesa, creo que es fundamental señalar que el próximo proceso electoral va a iniciar en enero. Ello que implica que nosotros tendríamos, bueno, más bien el Congreso, pero tendría hasta la primera semana de octubre para poder armonizar estas leyes, como ya estaba el trabajo concluido prácticamente, y cualquiera otra que se quisiera todavía modificar para efecto de que pudieran tener, evidentemente, pues pudieran sortir sus efectos y pudieran ya implementarse en este proceso electoral que estamos ya, como digo, en enero, estamos arrancando con él. Entonces, yo creo, o al menos estamos en el entendido de que ojalá para entonces ya se tenga aprobado este cúmulo de leyes, porque de lo contrario, bueno, no solamente sería muy lamentable, sino que se habría perdido una enorme oportunidad para todas las mujeres gratosanas que, insisto, están ya listas para participar en el próximo proceso electoral. Hace unos minutos Belén hacía alusión a una parte que desde mi perspectiva también es fundamental mencionar, porque los partidos políticos tienen la obligación, y qué bueno que aquí está la titular de uno de ellos, de aportar el 3% de todas, de totales sus prerrogativas para el empoderamiento de las mujeres. Y anteriormente lo que se hacía con ese 3%, imagínate las cifras a nivel nacional son elevadísimas, pues se compraban espejos, se compraban mandiles, se compraban bolsas para hacer el mercado de las mujeres, en vez de darles cursos de capacitación y generar precisamente este empoderamiento que es fundamental para que no solamente las mujeres logren tener la oportunidad de participar, sino lo más importante, lleguen y puedan ejercer el cargo con conocimientos, que eso también es muy importante, y que sepan al menos cuáles son los mínimos de sus derechos, y que sepan al menos que hoy Ople Veracruz tiene la manera, no solamente las que ya son las que van a ser candidatas o precandidatas, sino todas las mujeres que nos encontramos en la condición pública de tener una oportunidad de ser escuchadas cuando sepan que se está ejerciendo violencia política de género, y por razón de género, en su contra. Nosotros tenemos la oportunidad y la potestad ya como órgano primicio de dictar unas medidas cautelares, que esto va a ser muy importante. Quiero decirles que aproximadamente en el Estado, y eso que no estamos en proceso electoral, llevamos más de 15 casos, y eso porque apenas se están dando a conocer que ya se puede denunciar. Cualquiera puede denunciar, ya sea ante el Ople o ante el Tribunal Electoral. Si se hace ante el Ople, nosotros tenemos la importante labor, en primer lugar, de saber, de llevar a cabo un análisis de riesgo, para saber si la víctima está en peligro, y para que en todo caso se le puedan dictar unas medidas cautelares, en donde se le dé seguridad, se le ofrezca un tema de seguridad, en todo caso que pueda ser separada para que esté resguardada, y varias medidas que nosotros tenemos esta potestad, que si gustan las puedo hacer saber en la segunda ronda, pero creo que, insisto, hoy ante los órganos, tanto administrativos como es el nuestro, como jurisdiccionales, como es el propio Tribunal Electoral, y la propia Sala Regional, e inclusive la Superior, ya los protegen, ya protegen a todas las mujeres veracruzanas, y creo que esto es un gran logro. Decía hace unos instantes, Mónica, que yo estoy cierta, y de verdad con mucha esperanza, de que para la primera semana de octubre, a más tardar, ya pudiéramos gozar y celebrar juntas este gran avance, porque es un no, y es algo indispensable para nuestra entidad. Y sobre todo también, todo un reto y un desafío, Cintia, ahora mismo que ustedes, sobre todo que están iniciando con el partido político, pues va también a ser todo un reto para las candidatas que vayan a acceder a los puestos de elección popular con ustedes, Cintia. Pues mira, Jorge, yo creo que las mujeres que logremos, pues digamos, que participen con nosotros, pues tendrán aquí de verdad una gran ventaja, que hay de verdad un conocimiento detrás de todo lo que hemos pasado. Esto que platicaba Belén, pues es solo una parte de todo lo que enfrentamos las mujeres. Yo te puedo decir, Cintia, pues hablaba de este 3% para capacitación, que existe, que deberían darte, pero el que deberían es muy diferente a que te lo den. Tú puedes estar en los partidos y ellos se dedican a ver de qué manera lo justifican, pero si te dan una partecita, pues con eso te debes conformar. Y lo digo porque yo también estuve participando dentro de un partido político en el área de promoción política de la mujer. Entonces, es un pleito verdadero el estar peleando cada uno de los pesos. Y también es lo mismo para los comités, para las directoras municipales de la mujer, del Instituto de la Mujer, es lo mismo en cada municipio. Entonces, aunque ya está en la ley, como dicen, un porcentaje, pues el alcalde dice, pues el porcentaje son cinco pesos. Entonces, es increíble, de verdad, si en general vamos muy lentos y con muchos puntos pendientes en el tema de violencia en general, en este tema de la violencia política, que es muy nuevo, pues ya podrán imaginarse todo lo que tenemos por trabajar. Y en realidad estamos hablando no solo de tiempos electorales, sino de toda la violencia política que hay dentro de los partidos políticos, que vives día a día, porque es una realidad que si como hombre ya tener un grupo diferente y causa mucho malestar, pues el que seas mujer y que como mujer tengas un grupo que te sigue, una cierta fuerza, bueno, es imperdonable. Esa es la realidad. Y entonces empiezan a mandarte de un lado y a decir, bueno, creo que nos gustan las mujeres, pero mientras se adapten, mientras se acoplen, mientras obedezcan al grupo que está en control. Pero si tú quieres empezar a tener una cierta dinámica, pues de inmediato eres la revoltosa, la que causa ahí problemas y mejor tenerla de lado y no invitarla. Entonces, es muy, muy difícil todavía estos temas dentro de los partidos y no te puedo decir también de las mujeres que están en funciones. Ese es otro tema completamente distinto y hay mucho desconocimiento aún de cómo ayudar. Yo te hablo del 2018, hace dos años prácticamente, en enero que estaba yo viviendo una situación de violencia política que inició en noviembre del 2017 y no había realmente, no había como un rumbo de cómo ayudar, de cómo aconsejar entre todas las que platicábamos. Decíamos, bueno, pues por aquí o podemos buscar acá. Pero todavía había mucho miedo, ¿no? O sea, de las propias mujeres de poder sacar la cara y ayudar en estos temas porque, pues obviamente eran temas muy, muy nuevos. Y como que decías, bueno, una mujer en funciones, una mujer diputada que está sufriendo violencia política, pues como que no era algo entendible. Entonces, hay muchas maneras de estar sufriendo violencia política, de ejercerla, ¿no? Y que la falta de conciencia, la falta de conocimiento hace que ni siquiera se estén dando cuenta que la están ejerciendo. Entonces, creo que hay mucho, mucho trabajo por hacerte, repito. Y en el tema, pues de los partidos, de inicio, hay que hacer un análisis, un compromiso cada uno de los partidos políticos actuales. Un cambio de fondo también debe haber en cuanto a la manera en que vemos a las mujeres que participan con nosotros. Porque seguimos, mira, ya se van adecuando cada vez diferentes cosas para poder proteger a las mujeres candidatas. Pero aún hoy, que de los tres bloques que se eligen en los partidos para ver, pues en donde hay mucha rentabilidad, mediana y poca, aún hoy, dentro de los de mucha rentabilidad, siguen diciendo, bueno, pues esto es para las mujeres y esto es para los hombres, ¿no? Es así como por acomodo, por conveniencia. O bueno, pues ya aquí, pues ni modo que vaya tu esposa o que vaya una familiar tuya, pero el lugar es tuyo, hombre. Es tuyo. Tú decide a qué mujer pones porque por cuestión de género no te lo podemos dar. Entonces, todavía sigue siendo un tema que los propios hombres lo siguen viendo como, híjole, a ver si no me salen con que en este municipio me toca por equidad de género darle a una mujer. Entonces, aún no es un tema de respeto, un tema natural, un tema que se trabaje de esa forma. Entonces, mucho trabajo por hacer, de verdad. Es muy desgastante como mujer querer participar dentro de un partido político, dentro de la función pública, buscar una candidatura. Es de verdad un proceso increíble, que nos tomaría todo un programa poder platicar de él. Pero yo creo que hoy estamos en el mejor momento. Hoy hay una serie de situaciones que están presentándose. Ojalá, me uno a la voz de las compañeras, ojalá de verdad haya la seriedad en este tema, se priorice porque parece que los temas que tienen que ver con violencia, con mujeres en general, pero con violencia más, pues todo el mundo los ve con precaución, los siguen viendo con miedo, los propios gobernantes siguen con sus reservas. Entonces, yo creo que aquí hay también una falta de compromiso de parte del gobierno, que tiene que ver que hoy debe ser otra dinámica, hoy son otros tiempos. Y solamente de esa manera vamos a poder hacer que las cosas cambien. Y desde el partido, obviamente, estamos buscando una participación muy distinta, respetar todo este tipo de temas y apoyar, apoyar a todas las que nos han dicho en algún momento revoltosas, por buscar simplemente hacer las cosas bien, por no coincidir con un tema de partido, o con un tema de los dirigentes y tener ganas de crear algo más señalada y fuera de contexto, aunque seas una mujer valiosa. Fíjate que esto que comentas, Cintia, por supuesto que está, pero hay logros, fíjate, tan hay logros, que eres presidenta ya de un partido político a nivel estatal y fue todo un logro poder consolidar también esta nueva agrupación política. Nos da mucho gusto que tú, una mujer, sea la presidenta de un partido político nuevo, de nueva creación. No estoy segura, pero ¿cuál es la primera vez que hay una mujer presidenta de partido, consejera? ¿Sí es la primera vez? ¿Sí? Pues fíjate, fíjate qué logro, qué logro. Nos vamos a ir al corte, nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con más de este interesantísimo tema en personalidades. Volvemos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de regreso en personalidades el día de hoy, hablando sobre la reforma a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Seguimos haciendo todo este análisis con Mónica Mendoza, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado, con Tania Vázquez Muñoz, consejera del Organismo Público Local Electoral. También está con nosotros Belén Palmeros Exome, activista en Derechos Humanos y Derechos de la Mujer, y Cintia Lobato, presidenta del Partido Político Unidad Ciudadana. Regresamos contigo, Mónica, sobre puntos que también quieres tratar sobre este tema. Sí, rapidísimo, Jorge. Nada más comentarte que algo que es muy lamentable es que históricamente lo que se ha observado en el mundo es que en la medida en la que las mujeres hemos tenido una mayor participación en el espacio público, se ha incrementado la dosis de violencia de la que somos víctimas. ¿Por qué? Pues porque así es el patriarcado, así funciona. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Bueno, pues que tenemos que estar mejor blindadas porque esto es algo que se va a presentar de muy diversas maneras y como la tecnología es lo que está en boga al día de hoy, una de las formas de violencia más severas en contra de las mujeres es la que se genera desde el espacio virtual. Entonces, ese sin duda alguna será, como ya lo es desde ahora para las mujeres de la vida diaria, de la vida cotidiana, estén en el espacio público o no, un ámbito donde se gesta mucha de la violencia vivida y así se espera que ocurra para el proceso electoral. Hay ya reformas en materia específica de incorporación de la violencia digital que también se han logrado avanzar en ese sentido durante esta legislatura. Ya es considerado un delito, ya está también en la ley de acceso como una modalidad de violencia. Entonces, eso es algo que también hay que considerar. Y hay que considerar también una reforma que se dio en este mismo sentido a inicios del año, que es una reforma además muy interesante, que considera a la nulidad política como la sanción a obtener cuando se compruebe la violencia política de género. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Pues como lo mencionaba en el ejemplo anterior que cité, en la anterior versión de las leyes, pues lo que se establecía era una sanción económica. Entonces, al final del día, un candidato en campaña, o sea, ¿cuánto tengo que pagar? Perdón, 12 mil pesos, ahí están, y te pago el doble, y déjame seguir haciendo campaña porque voy en caballo de Hacienda y voy a ganar. Entonces, esa no es una sanción. ...en algo su aspiración política. La sanción debe de ser que digamos, a ver, permíteme tantito, vamos a anular esta elección porque las condiciones de la contienda no están siendo equitativas, ha habido violencia y esto vulnera la estabilidad de todo este proceso, y entonces se repetirá, ¿no? Se repetirá, y bueno, ya las reglas ahí las conoce específicamente la autoridad electoral para ver en qué términos esto ocurre. Pero eso es algo importante. O sea, señalar que ya hay una sanción a la que le temen, que no les gusta, entonces eso ya, por lo pronto, esperamos que sea algo que inhiba de alguna manera la comisión de este delito, y ahí le pedimos mucho a los medios de comunicación su ayuda para difundir eso, que la gente sepa que es un delito, que tiene una sanción muy clara y que, aguas, porque si incurren en alguna de estas anomalías, pues entonces pueden ser hechos a un lado de la contienda. Hay otras novedades en la ley que esperemos que aprueben rápido, que me encanta, ojalá y podamos después hablar de ella, que es la del tema de que hay un listado de violentadores que no podrán ser candidatos. Y ese es un tema que es fundamental. Pero bueno, ya después tendremos más tiempo. Muchas gracias. Ese es un muy buen punto. Y además, Belén, pues ya te están dejando la estafeta. Tú que participas con nosotros en el noticiero, con tu sección, pues estarlo manejando y puntualizando cada vez que se pueda. Sí, por favor. Claro. Pero fíjate que con esto que acaba de decir Mónica, efectivamente la nulidad de las elecciones va a ser un tema bien interesante, pero por otro lado, también está la parte de no nada más violentan los que son candidatos, sino también violentan los que forman parte de la administración pública. Entonces, por eso también se intentaba reformar la ley de administración. Pero hay un tema bien interesante que ahí falta en los partidos políticos. En los partidos políticos forman parte estas personas violentadoras. Entonces, a lo mejor no pueden ser o cancelan la nulidad de una candidatura, pero sí tienen dentro de sus filas partidistas, sí tienen a hombres violentos. Y no hay una ruta de expulsión con respecto a esos temas. Por ejemplo, un caso muy lamentable, el caso de Oaxaca, donde un militante, bueno, un exdiputado militante de un partido político, no lo habían expulsado por haber él violentado a una mujer, que incluso organizó todo el tema para que fuera para hacer un feminicidio, ¿no? Entonces, aquí es algo que está pendiente en los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden tener dentro de sus filas hombres que tienen alguna denuncia por violencia de género. Una vez yo comentaba con un participante de un partido político y le dije, es que no se trata que ustedes se sumen a la campaña de Un Día Sin Mujeres, que se pongan a felicitar un 8 de marzo a las mujeres, que se conmemoren los 25 de cada, los Días Naranja, los 25 de cada mes. No, no se trata de hacer cosas de forma, sino tienen que hacer cosas de fondo, de que dentro de sus estatutos, en los partidos políticos, no haya cabida para los hombres violentos. Entonces yo le comentaba esto a un participante de un partido y me dijo, en tono de broma, que a mí se me hizo bastante preocupante, que me dijo, bueno, es que si hacemos eso, nos vamos a quedar sin militantes. Entonces, ¿a qué grado ha estado normalizada la violencia? Te llevas con el agresor, eres amigo del agresor, formas parte de un vínculo político con el agresor y no puedes agarrar y señalar, darte cuenta de que esa gente no puede estar dentro del partido político. ¿Por qué? Porque en el momento que llega el partido político al poder, a lo mejor no lo pones de candidato, pero lo pones en otras áreas y entonces eso es la manera donde ellos van a vulnerar más los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué? Porque entonces ellos se sienten intocables. Es por eso que hay tanta violencia hacia las mujeres, por la impunidad, porque los agresores se sienten con la autoridad de poder violentar a las mujeres porque no van a tener una sanción. Esa es la realidad que pasa con la violencia hacia las mujeres. Bueno, y el tema de la impunidad es uno de nuestros graves problemas en esto y en todos los sentidos en este país. Nos tenemos que ir al corte, Belén, amigos. Nos vamos al corte. Vamos a regresar ya a nuestro último bloque para las consideraciones finales de cada una de nuestras invitadas del día de hoy en este interesantísimo tema, la reforma a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Volvemos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Regresamos a Personalidades ya en este último bloque hablando sobre la reforma a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Vámonos rapidito para llegar a los puntos. No quiero decir conclusiones porque esto no está concluido ni mucho menos, pero sí las consideraciones finales de este programa. Pues, Belén, en un par de minutitos, ¿cuáles serían tus puntos en remarcar sobre este tema? Bueno, pues, simplemente abonar a lo que dijo la compañera Mónica en un principio cuando abrió la participación, que sí nos demos cuenta que esto que acaba de pasar de esta reforma que por primera vez había sido votada por unanimidad de una manera afirmativa y que mandaron recomendaciones, por decirlo de alguna manera, de parte de la oficina del gobernador, realmente fue algo muy desestimado. O sea, fue algo que no debió de haber pasado porque el Ejecutivo, pues, bueno, tiene sus asesores que también revisan las reformas para que vayan encaminados a un mismo fin. Y realmente es gravísimo lo que pasó en el Estado porque, como bien decía la compañera Tania, el año electoral ya empieza, que incluso actualmente las funcionarias y los funcionarios públicos tienen este mes de septiembre para renunciar a sus cargos porque ya el año electoral empieza. Entonces, son 90 días que tienen que pasar para ellos renunciar por si quieren tener un cargo de elección popular. Y muchas de las mujeres que son funcionarias públicas pues ya van a empezar con el caminar para esta elección del 21. Entonces, la violencia política ahí está. Muy probablemente en el momento que renuncien van a empezar con esta guerra que es para todas las funcionarias cada vez que quieren ser candidatas. ¿Por qué? Porque es una guerra política. Así seas hombre o mujer, es una guerra política, pero las mujeres definitivamente, como en todos lados, nos afecta por muchas cosas más porque se meten con nuestra familia, se meten con nuestro físico, se meten con nuestra capacidad. Bueno, es una cantidad de violencias que vivimos las mujeres cuando deciden ser candidatas. Entonces, esperemos que ya en esta sesión, en esta sesión extraordinaria que tienen pendiente la legislatura, que ya se revise, que hagan las modificaciones y que ya entre en vigor lo más pronto posible porque realmente fue un tema muy grave cuando tenemos un partido en el poder que dice que apoya a las mujeres, que dice que apoya la división de poderes. Realmente, este mensaje, el mensaje que están dando es otro completamente a lo que realmente dicen. Entonces, por el dicho es una cosa, pero en los hechos son otras. Entonces, esperamos que ya se vote, como debe de ser, y que ya entre en vigor lo más pronto posible para tener rutas claras, para que las mujeres tengan rutas claras y rutas óptimas para poder denunciar la violencia política. Urge, urge que salga esto, Mónica. Así es, mi querido Jorge. Y mira, yo coincido con la consejera Tania en el sentido de tener confianza en que esto se resuelva. Además de que conozco y participo en el equipo que ha estado trabajando este paquete de reformas, sí lo señalo muy puntualmente, no es solo la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino es un paquete amplio de reformas. Son ocho leyes en total y estoy segura de que no cesará el empeño por parte de, por lo pronto, quien comanda este esfuerzo, que es la diputada Mónica Robles, por lograrlo. Sé que desde luego ningún partido político puede estar posicionado en contra de una situación de esta naturaleza porque sería echarse un balazo en el pie tremendamente. Entonces, bueno, por lo pronto, yo sí quiero concluir, si tú me lo permites, haciendo un muy claro señalamiento a nosotros en nuestra calidad de ciudadanos y de ciudadanas. La violencia comienza por uno. No la reproduzcamos, no la consumamos, no le demos nuestro voto de confianza a violentadores que se hacen los chistositos organizando lives en vivo para comer costillas en lo que le dice a su esposa que las piernas o que no las piernas. O sea, no le brindemos el permiso a ese tipo de personajes de ocupar el espacio público. Tenemos un montón de problemas públicos que resolver, necesitamos personas con la capacidad para hacerlo, hombres y mujeres que den lo mejor de sí para sacar a Veracruz adelante. Gracias. Oye, Mónica, pero ya pidió perdón, ¿no? Sí, no se vale, ¿no? No se vale. Y eso precisamente, ¿no? Fatal, fatal, del senador. Y aparte es un senador, o sea, no. Fatal, no. Fatal y me extinto del movimiento ciudadano. Pero mira, ya se dio a conocer, ya se dio a conocer, se hizo viral, ya se dio a conocer públicamente, y eso no se vale, ¿no? Es una bien importante. Fíjate que yo ayer tuve una conferencia, perdóname un segundo, me la robo un segundo. Ayer tuve una conferencia de estrategias de comunicación política con estudiantes, y lo que yo les comentaba es que veo con mucha preocupación que eso es una estrategia para enganchar a los machines que se identifican con ese tipo de prácticas, y entonces se les hace gracioso y lo están utilizando como su gancho para posicionarse. Pero, por Dios, no perdamos el tiempo con eso. No se vale, ¿no? No, no se vale. Y en este caso, Cintia, ¿cómo la ves? Creo que hoy más que nunca es tiempo de nosotras, es tiempo de informarnos, es tiempo de valorarnos, de entender que de verdad hay a nuestro alcance una serie ya de herramientas para no pasar por lo que muchas ya pasamos. Hoy de verdad hay que recurrir, pues bueno, ya lo decía Tania, al mismo Ople, al Tribunal, a tantas mujeres que estamos luchando porque las cosas cambien, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para apoyarnos, para orientarnos, que eso es lo más importante, hay que estar informadas, hay que conocer de estas nuevas leyes, de estas nuevas herramientas que hay, suceda o no suceda el tema de Veracruz, que todas esperamos que sí suceda, que sí se acepte, y bueno, el tema de las mujeres en funciones también, yo hago una invitación de verdad a las mujeres que están en funciones a que dimensionemos cuál es esta, cuando hablamos de violencia política, a qué nos referimos, porque de verdad puede pasar desapercibido de manera general. Igual en el tema que viene ahora de los partidos, en las elecciones que siguen, es muy importante de verdad que como mujeres sepamos cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestros derechos, y a los partidos mismos, y a los hombres, mi recomendación, de verdad, hombres en general, y los hombres que participan en política, hay que informarse, no hay nada como estar informados para entonces que no quepa el pretexto, que no haya el pretexto para, como lo que comentaban ahorita, bueno, me equivoqué, perdón, porque agredí de cierta forma, entonces, yo creo que hoy más que nunca ya no haya el pretexto, ya está la información a la mano de todos, al alcance, y hoy de verdad esperamos partidos políticos serios, responsables, y a los hombres que participan, para que después, no, no, pues estén pidiendo perdón, y viendo por detrás de qué manera se solucionan las cosas, pues mejor que no violenten, ¿no? dentro de los partidos políticos, porque ahora, pues es una gran noticia de la que nos hablaba Mónica, ¿no? el que puedan perder sus derechos a participar, ¿no? o la nulidad de la elección, yo creo que es, que son temas grandiosos, entonces, pues, ahí, ahí cierro con eso, gracias, actos buenas, que trajo esta reforma electoral, porque bueno, hubo otras en las que yo no necesariamente coincido, pero bueno, en estas, que son las que aplaudimos, afortunadamente, nosotros, ya está considerado, en nuestro artículo 384, la nulidad de la nulidad de la elección por violencia política de género, entonces, a todo aquel que haciendo uso de esta violencia política, o basándose en este tipo de actos, gane una elección, pues evidentemente, siempre que quede demostrado, se vendrá abajo de esta elección, y evidentemente, no podrá volver a participar en ninguna otra, y también, eso, eso creo que es fundamental, y eso es un, es un gran logro, y otro gran logro, es que también nosotros, ya tenemos la posibilidad, de que todos aquellos, hombres que estén violentando, todos aquellos que finalmente, ya tengan una resolución, una condena en su contra, por violencia política, no podrán participar en ninguna otra elección, y está la obligación, de llevar un listado a nivel nacional, pero evidentemente, a nivel local, lo vamos a llevar nosotros como Ople, en donde, todos aquellos que hoy, graban más de 15 casos, y quiero hacer la alusión, a Zongolica, porque cuando hablamos, de mujeres violentadas, indígenas, la condena es mayor, entonces, siempre que sean violentadas, finalmente, afortunadamente, ya la ley, nos da herramientas, para que nosotros, podamos hacer un señalamiento directo, en contra, no solamente, de que cese la violencia, sino medidas de reparación, para este tipo de mujeres, que en este caso, va a ser inclusive, que le están en todas las sesiones, de que necesiten terapia psicológica, y de varias índoles, para que quede un ejemplo, y bueno, finalmente, este listado nacional, también ya existe, entonces, nosotros, estaremos solicitando, como requisito, para los que se quieran, eh, quieran formar parte, o quieran participar políticamente, entre esas candidaturas, también, en no haber sido, sancionados, por violencia política, de género, entonces, más vale, de cara a la elección, 2021, quienes quieran participar, o sea, que vayan cuidando, o que vayan teniendo, muy en cuenta, todo este tipo de temas, que son fundamentales, para concluir, a mí me gustaría, decir una frase, de que todos ustedes conocen, que finalmente, siempre abona, y que siempre nos recuerda, que cuando una mujer, participa en la política, cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres, participamos en la política, como en este, maravilloso foro, que yo te felicito, Jorge y Belén, por habernos invitado, cambia la política, y lo que hoy, nosotros como veracruzanas, queremos hacer, estoy segura, es cambiar la perspectiva, de ser funcionarias, cambiar la política, en Veracruz, yo exhorto, a los partidos políticos, a que tengan mujeres, representantes, en la mesa del Consejo General, no tenemos una sola, creo que hoy, que hay voces, que nos están escuchando, entre tu mayoravilloso auditorio, Jorge, es la oportunidad, que le den también, los propios partidos políticos, a las mujeres, para que participen, y para que así, logremos cambiar nosotras, la política, muchas gracias, por la invitación, Jorge. Sin duda, sin duda alguna, excelente Tania, lo que dices, y bueno, aquí nada más, para cerrar, un poquito con este tema, y sobre todo, cerrar el tema, y sobre todo, que haces alusión, al tema de Zongolica, que no, no estén invitando, a la Milpa, creo que, eso son aberraciones, que no, no se pueden, este, seguir solapando, ni seguir aceptando, ¿no? Digo, es una, realmente indignante, hay que decirlo de tal forma, y ojalá que sí, todo esto, se llegue a las últimas consecuencias, para que no nada más, salgan y pidan perdón, o se baje un spot, o lo que sea, ¿no? Sino que realmente la ley se cumpla, y que se detenga esta violencia, porque si todo este tipo de manifestaciones, son realmente indignantes, no únicamente para las mujeres, sino para todos en general, para los seres humanos, así es que, excelente, las felicito a todas ustedes, por el gran trabajo, la gran labor que están haciendo, y esperemos que esta reforma, a la ley de acceso a las mujeres, a una vida libre de violencia, se resuelva al 100% aquí, en el Estado de Veracruz, muchísimas gracias, muchas gracias, Tania Vázquez Muñoz, consejera de LOPLE, muchas gracias por haber estado con nosotros, Mónica Mendoza, titular del Centro de Estudios, para la Igualdad de Género, y Derechos Humanos del Congreso del Estado, muchísimas gracias, Mónica, Cintia Lovato, presidenta del Partido Político, Unidad Ciudadana, Cintia, muchísimas gracias por haber participado, y Belén Palmeiros, activista en Derechos Humanos, Derechos de la Mujer, también, mi querida Belén, muchísimas gracias, gracias por esta convocatoria, y muchas gracias a ustedes que estuvieron participando con nosotros, nos vamos a ir, ya tenemos el tiempo encima, y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes, amigos y amigas, que nos estuvieron escuchando el día de hoy, recuerden que la cita es el próximo lunes, en punto de las 7 de la mañana, en RN Noticias, soy Jorge Luis Malpica Ortiz, pásenlo hoy. Ahora estás más informado, no te pierdas la próxima edición de Personalidades, cada semana un invitado especial. No te pierdas la próxima edición de